Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo en No Man's Sky. Estoy totalmente enchufado al videojuego. Por cierto, tengo la versión 4.23, está actualizada a la última versión. Lo digo por un comentario de Daniel que me dice, Bema, en el tema del multijugador creo que es porque tienes desactualizado el juego a la última versión. Pues yo creo que no, es más porque no tengo... Joder, estamos comiéndonos aquí al personaje de frente, aquí como muy grande, ¿no? ¿Estás aquí muy presente, Hans? Que lo he dicho, que creo que es porque no tengo el Xbox Live. Eh, digo que estoy totalmente enchufado porque como tengo menos series en el canal, pues es que jugué hace dos días y ahora voy a volver a jugar. Oye, yo veo la cámara ahora muy cerca. Esto sé que se puede cambiar, ¿no? Criaturas, utilidades, cambiar vista de cámara. Sí, pero no quiero esta. Quiero la otra, si es que es Olaidon, ¿no? Vale, no sé, será cuestión de que se aleje el chaval o algo así. Bueno, estábamos aquí porque íbamos a visitar al Cartographer, que no sé dónde está. O sea, no sé si es aquel señor con el indicador, me imagino que sí. Y nada, voy a ir leyendo vuestros comentarios. Por cierto, hoy el episodio no va... Ustia, que me cae una nave encima, niño. No va a ser tan largo como el anterior. Es que el anterior se me fue un poco porque tenía también el resumen ese que os hice. O sea, que por eso te digo. Dice Zamarripa Persi, que por cierto, tengo el inventario petadísimo del esotraje, creo que es. El cobalto, lo vamos a mover, por ejemplo. Muévelo, a ver cómo se movía. Transferencia, transferencia rápida a la nave. Vale. Luego aquí me habéis dicho algo también, yo no sé si con esto, con lo del cieno vivo, con lo del pringue residual. Bueno, vamos a leer. Dice Zamarripa, dice... Consejo de viaje, viajero Hans. Es que me encanta, tío, que habléis en los comentarios como diálogos del juego. Por favor, no dejéis de hacerlo. El mojo desenfrenado es una sustancia muy valiosa. Se puede vender por unidades o se puede procesar en una refinería. Lo que la convierte en una buena fuente de nanites. Vale, yo es que creo que lo tengo. Lo tengo en la nave. ¿El mojo? Sí, aquí está todo. A ver, vamos a moverlo al estotraje, porque igual me da el flus. Y lo refino, aquí. Pero es que me habéis comentado más cosas con eso. Por cierto, ¿esto qué es? Efigie Viking. Es que en principio esto lo vamos a poder vender. ¿Estoy donde se vende? ¿Estoy donde el puesto comercial? Uno de estos es el... No sé si está aquí el cartógrafo o está en el otro lado. No, aquí no. Aquí no está el puesto comercial. Mejor a ese estotraje, esta sí me la voy a sacar. Que la tenemos aquí seguro. Míralo. Vale, un hueco más. Bien. Luego, Charlie, gracias, eh. Está más ripa por tu comentario. Charlie, ¿qué dice? Si cuando luchas con otras naves pulsas la SMC o freno en mando, apuntará auto a las otras naves. Sí, sí. Eso es como lo hago, claro. Sí, sí. Eso lo aprendí y es como lo hago. Así me las cargué en el episodio anterior. Otra cosa es que mi pericia no sea muy buena, pero hago eso. Dice, los paneles dañados, como ya dice Nico, que es que Nico me ha comentado esto, sí, que por lo visto los paneles dañados, espera que he perdido vuestros comentarios, se pueden romper con golpe a melee o disparando. Y luego me dice, y si le das golpe a melee y jetpack, te avanza más rápido. Sí, eso lo sé. Esto de, espérate, esto de el jetpack y el golpe a melee, que es un combo, es que aquí no puedo hacer golpe a melee, creo. Lo conozco, conozco esa historia. Un saludo, viajero, me dice Charlie. Otro saludo para ti. Richard dice, la sustancia que parece de color morado o de color verde se puede poner en la refinería portátil para que te dé mojo desenfrenado, lo que después puedes poner en la refinería portátil para que te dé nanites. Es que no sé si se refiere a esto, al pringuer residual. No sé si poner aquí. No sé, por otra parte, no sé la diferencia entre la portátil y una refinería que yo ponga. Pero mira, esto me da fluidos viscosos. No sé si de fluidos viscosos me va a dar el mojo, no lo sé. Pero probemos con otra cosa, que me ha dicho lo morado. No sé si el cieno vivo, no sé si se refiere a esto. Pues mira, sí, es el cieno vivo, me da mojo desenfrenado. Toma ya. Bien, bien, muchas gracias, Richard. Nicolás que decía eso. El mojo también se convierte en nanites en la refinería. Se hacen granjas de mojo. Se busca una a una con muchas bolas, que eso es lo que encontré yo. Y la encierras con un edificio y lo farmeas. Yo es que eso no he farmeado todavía. El juego no me ha llevado a lo de hacer una granja, en principio. Pero bueno. Nicolás que también me decía lo de que en el carguero dispara las puertas dañadas y entras. Y los bichos suben al techo del edificio y los matas. Que aquí me ha hecho gracia una cosa. Vamos a ir buscando... ¿Tú eres el... ¿Notas? No, tú eres el de la nave. Debe estar en el otro lado. Claro. El cartógrafo... O está aquí. ¿Eres tú el cartógrafo? No, tú eres el chatarrero. Si es que estás en el otro lado. Que una cosa me hace gracia de eso. O sea, tanta cosa que se fabrica aquí. Tanta alquimia y la hostia. Para que luego resulte que los paneles te los cargas a disparos. Tío, hombre. No me digas. Vale. Pero bueno. Eso ya al carguero lo perdí. Por ahí andará. Y gracias, ¿eh? Richard que también dice el cloro. El cloro. Esto no lo he leído, este comentario. Ojo. Es que me lo has puesto hace cinco minutos. Espérate que lo voy a leer. Dice el cloro. Es algo que se vende en un alto precio. Si tienes... Lo puedes multiplicar en la refinería mediana. La cual tiene para más mezclar materiales. Metes cloro y oxígeno. Y te dará cuatro de cloro por cada uno de cloro. Y oxígeno que metas. Vale, vale. Mucha movida. Luego Daniel lo del multijugador. Y Richard, espérate que ha dejado otro mensaje. Es el mismo. Es el mismo que lo ha duplicado. Bueno, pues gracias a todos, ¿eh? Gracias. Este señor me está saludando. Vamos a jugar un poco. ¿Tú eres el cartógrafo? Sí. Vale. Creo que tengo que hablar contigo. A ver. Gra. Pip, piripipipipipa. Viken. Pip, piripipipipipipa. Con armas. Pip, piripipipipipip. El. Sondear el acervo Viken. Pues esta es la acción. Al empezar a chillar el guerrero. Siento una extraña frecuencia vibrar en mi cráneo. Veo un destello del orbe brillante de nulo tras mis ojos. De repente las palabras del Viken suenan de forma diáfana en mis oídos. Gra. Intruso miserable. Mira que espiar los secretos de los Viken. Cobarde. Debería matar. Gra. Joder, se ha enfadado. Pero. Dice el cartógrafo Tebul. Hay que ayudar a los viajeros. Es lo que ordena Jirk. Demuestra lo que vale. Es intruso. Recupera las palabras de Jirk. Asciende a la gloria de los Viken. Podrás entonces acceder a tus mundos. Tan solo revelaré esto. Tienes señalada la ubicación de las órdenes de Jirk. Comulga con sus palabras. Gra. El Gra lo usan para todo. Vale, no sé qué me ha venido a decir. ¿Me habrá dado alguna misión? Entiendan. Registro. No veo nada. Patrones del tiempo. Demuestra tu honor al Viken. El cartógrafo se negó a compartir sus secretos con un intruso que no era de confianza. Demuestra tu honor y gánate un lugar entre los héroes Viken. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? No lo sabemos ahora mismo. Vale, la interfaz del Atlas. Compartir las noticias. Vale. Dejamos esta. De momento. Y voy a vender aquí alguna movida. Ya que estamos. A ver. Comprar, no. Vender. Del exotraje. Mira, esto, véndelo. Total. Vale, polvo de silicato. ¿Para qué lo vamos a vender? Que también, ¿para qué lo queremos? ¿Para tener vidrio? Bah, véndelo. Me ocupa espacio. Bulvo de médula. Pipipipipi. Baja. El modo desenfrenado tan guapo. Es verdad que se vende aquí. Aquí ya se vende bien, pero son muchas unidades. Ahora hurgaremos con él. El pugneo ese también mola, ¿eh? Metal chromatic. Vidrio, sal, cloro. El cloro, lo que me dice Richard, que es que no sé, que lo mezcle con... Lo vamos a hacer ahora. Vamos a mezclarlo con oxígeno, a ver qué pasa. Y esto, la figia de Viking. Esto, un pequeño símbolo de madera tallado. Es que me quiero llevar bien con ellos. No sé si esto va a ser relevante si lo vendo ahora. Vaya gra. No voy a vender ningunos, ¿eh? Y en compra, vamos a ver, platino, metal cromático. Podríamos comprar un poco. Compra. Pero ahí he comprado uno. Tienen hasta 600. Compra un poquillo, un poquillo. Yo que sé, rollo así, 300. Vale, ferrita pura, uranio, dioxita. Ya está, ¿no tienen más? Sí, hombre. Boteas sin aroma, no sé qué. Vale, lemio, cámara de amino. Panel del cableado, plasma inestable. Y ya está. Vale. Y vender. En la nave cienovivo, núcleo de larva. Resonador magnético, que ni idea. Condensador de iones, carísimo. Intensificador de señal. Esto ordenador cuántico. Detector espejo invertido. Oro. Véndelo. Vale, tritior. 5.000, me da poco, ¿eh? No lo vendas. Citosfato, pringue residual, metal oxidado, no sé qué. Vale. A ver, ¿qué tenemos en la refinería? Vale, he metido el cieno vivo y me da esto. Vale, esto va a la nave. Bien. Ahora, ¿cómo es? Pero me decía Richard, en una donde mezcle dos cosas, ¿no? En una... Claro, en una de estas mediana. Me dicen, una refinería mediana que yo creo que no tengo. Esto es refinería portátil. A ver, en la nave. Yo creo que refinería de esas es como que tengo varias. Me da a mí la sensación. Incluso en la otra nave. Yo creo que no tengo refinería mediana. Instalada en mi base, a lo mejor, no lo sé. Yo diría que no. Vale. De todas formas, esto está en la nave, pero lo puedes agrupar, chiqui. Mételo aquí, entonces. Ah, claro, claro. Que ya no lo tenemos en la nave. ¿Esto qué es? Vaya, gra. Nah. Vale. Pues nada. No sé. Vamos a salir en principio de aquí. Yo he hablado con el cartógrafo. ¿Podemos volver a hablar con él? Se va a enfadar. Va a ser absurdo, ¿verdad? A ver qué dice. El viken gesticula con orgullo hacia los bancos de datos que lo rodean. Pantallas y pantallas de cartas geográficas. ¡Gra! Solo sé la palabra él. Viken, con armas y esto es lo mismo que antes. Pedir ayuda a intercambiar cartas específicas. Comprar mapa al azar 15 nanites. A ver. Esto es comprarle cartas. Pero es que ¿pa' qué? ¿Pa' qué me voy a enredar con esto? Yo no tengo ninguna, ¿no? Para venderle. Nah. Sal, sal. Consigo un artefacto viken en unas ruinas antiguas. El cartógrafo ha marcado... Vale, vale, vale. Ahí lo tenemos. Consigue el artefacto para demostrar tu honor. Yo tengo una cosa viken ahí. En el exotraje. Pero bueno, debe ser que no vale. Pues vámonos. Vale, vámonos. Espérate. Antes de irnos, métete en la nave. Bueno, no hacía falta. Pero quiero esto. El hiperturbo lo tengo. Check. Esto que es mangría de impulso infalible. Necesito deuterio. ¿Para qué es esto? Deuterio tengo aquí, ¿no? No, esto es de hidrógeno, chiqui. No tengo deuterio, ¿no? Nada, cero. Estamos hablando de cero. Espérate a ver si lo venden. Espérate a ver si lo venden. Sube ahí en un triqui. Venga, sube por las escaleras. Civilizadamente. Deuterio, hemos dicho. Es que no sé qué es eso de la nave. Qué mejora o qué historia es. Pero está en rojo y ya me da cosita. Comprar deuterio tienes por la D de deuterio. No. No. Y no sé cómo se consigue. Pues nada, fuera. Vámonos. Ya caerá esa breva. Comerciante de chatarra. Igual te imaginas que lo tiene el deuterio. Vale, entonces métete aquí. No hace falta que te metas. Pero bueno. Esto también que es resistencia en vuelo. Hipernúcleo de curvatura. Y platino. Este módulo electrónico del mercado gris desactiva los módulos críticos de seguridad y asistencia al piloto que generalmente se integran en el sistema de control de vuelo por cable de la nave. Vale, pero en principio esto me deja anulación de asistencia en vuelo. No sé. Lo tengo roto, sí. No lo voy a reparar ahora. El hiperturbo lo tenemos por si queremos ir a la interfaz del Atlas. Pero vamos a ver a lo de la ruina Viking esa. En principio lo calcamos aquí. Vale, ¿para dónde me dice que está? En aquel planeta. Vámonos. Relicario Viking. En principio ese planeta no lo conozco. Vale, tiene cobre activado. Parafini, cobalto. Venga. Vamos rápido, no tardamos nada. Bueno, no tardamos nada. Veintipico segundos. Planeta pegajoso, dice. Bueno. Por cierto, en principio no. Gracias a todos por los comentarios. Y en principio no voy a coger el Xbox Live. Es que ahora no... Solo para activar aquí el multijugador pues no lo veo. Tres, dos, uno. Hasta ahí. Vale. Dice planeta entrando en la atmósfera. Bueno, además de entrar en la atmósfera vamos a descubrirlo. ¿Dónde está, por cierto? ¿Cuál es? Nuevo Siriaquite. Debería aparecer aquí. Planeta. Don... Todos los sistemas visitados. Sí, pero quiero ver los planetas. En general. No me deja verlos. ¿En cuál estamos? ¿Estamos en este? ¿En qué sistema estamos? Rojo. Deshabitado. Viken. Sistemas Viken. Estaremos en este. Pero no me lo marca todavía. Vale. Relicario Viken. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Planeta dice que es pegajoso. Parece frío. ¿Y esto que es ubicación aproximada? Sí. Aterriza para iniciar la búsqueda. Sí, vamos a hacer. Vamos a hacer. Sí, porque tiene pinta de ser rollo por alguna cueva o algo, ¿no? Desastre sofocante el clima. Seguridad baja. Flora rebosante. Y fauna generoso. Don Shubi. Igual ahora sí que lo tengo ya para descubrirlo. Ahora sí. Down Savvy. Down Savvy. Ahí. Renombrar. No. Registrar. Vale. Vale. Y tiene cobalto, parafinio, no sé qué. Vale. Diez animalillos. Y lo otro. Vale. Vale. Sacamos aquí las gafillas. Y recto. Me dice que recto, sí. Clima extremo, me dice. Las condiciones de peligro extremos pueden requerir escudo adicional. Visita a los comerciantes de tecnología. Yo creo que ya tengo escudo, pero no sé si para este clima. Consigo un artefacto Viking en unas ruinas antiguas. Lleva el artefacto al cartógrafo para demostrar tu honor. Activa un barrido de objetivos para localizar la ruina. Yo creo que van a ser estas, claramente. Habrá que hacer una foto de esto, ¿no? Modo foto. Qué oscuro. Ahora he movido el sol. Me gustaba más antes. He movido el sol sin querer. Bueno, igual queda de miniatura esto, de todas formas. Bueno, podría ser, ¿no? Yo qué sé. Vale. Pues debe ser esto. ¿Y aquí qué habrá? Pues de momento una rampa. Subamos. Que te caes, que te caes, que te caes. Y se cayó. El ansia. Venga, que no estamos para leches aquí. Que hay 16 graditos, ¿eh? Pero por lo que sea, el clima aquí no... No. Ahora bien. Venga, vale. ¿Es esto? No. Destino de Odanu. Placa Viken. Se perdonará a los nobles viajeros. Su viaje por el cosmos no se verá frustrado. Así ha sido decretado. La voluntad de Hirk lo ordena. Los Viken honrarán el juicio y la creencia en los ancestros. Delito brota una sabiduría ancestral legada por los guerreros Viken de generación en generación que se filtra en mi mente como un recuerdo olvidado hace tiempo. Hablar en Viken. Empiezo a hablar y un poder desconocido toma el control de mi voz. Gruño. Lo que me coge por sorpresa. Nadie obstaculiza el camino hacia Dream Dark como los centinelas. Deben ser destruidos. Su tiempo se acabará. Así está escrito. Así se hará. Es el juramento de los Viken. Hablar en Viken. Grito una vez más. Noto la garganta áspera y ahogada. El sonido es gutural. Las palabras fluyen invocadas por el poder del monolito. El libro de Hirk habla del surgimiento de los viajeros. Ascenderán indagando en el ilimitado vacío. Los Viken no impedirán su ascenso. Los viajeros deben prevalecer. Así lo decreta la palabra de Hirk. Es como si hubiésemos ido a misa, ¿no? Mientras las palabras se desvanecen, sus líneas siguen resonando en mi vista. Me encuentro en poder de un libro antiguo. Nuevo... Losa de piedra Viken. Vale. Hay centinelas. Hay que huir. Hay muchos además. ¡Pues que te tiras! ¡Vamos para la nave! ¡Vamos, corre! Lo del jetpack, golpe a melee. Así. Golpa melee y jetpack. Esto era lo que me decíais. ¡Pah! No lo practico mucho, ¿eh? Pero sé, sé, sé que va así la historia. ¡Epa! Esto lo vamos a analizar, tío. Que es bonito esto, que es. Miel pegajosa. Vegetación. Ahí hay otro animal igrio que vuela muchísimo. No lo cazo. Aquello está muy lejos. Aquello muy lejos. Esto se mueve rapidísimo. No sé qué es. No sé qué es eso. Bueno, va. No me voy a quedar aquí por mucho tiempo, ¿eh? Zona descubierta. Campo no glene. Región del planeta. Claro, no me voy a quedar mucho tiempo. Pero por otra parte... Mirar aquí. Piedra del saber. No está cerca. Reserva enterrada. Es que es un flipe, tío. El juego, o sea... Flora peligrosa. Ya me enredo, ¿sabes? Me pongo a mirar esto y ya te quedas. Pase lo que pase. Sea pegajoso o lo que sea. Se queda igual. Había allí cosas. Piedra del saber. Madre mía, la fauna que hay aquí. Ya decía que era rebosante, ¿no? La flora y tal. Pulposa. Venga, va. Vamos a meternos dentro. Métete. A la vez. Va. Vamos a lo que... Vamos a lo que vamos. A volver ahí al cartógrafo. Vámonos. Vale. Que lo del modo desenfrenado, lo he dicho. A mí me molaría farmearlo. No lo he metido siquiera en la refinería. Que decís que me va a dar nanites. Puedo meter un poco en la refinería. Es que se me queda pillado. Uh, ¿qué ha pasado? Opa. Hostia, me ha escupido. Ha bugueado, ¿eh? Esto, ¿verdad? Tiene pinta. Tiene pinta de que se ha bugueado, tío. Bueno, voy a hacer un parón en la grabación. Y ahora os digo por qué. Si se acaba de reiniciar el juego. Espera, no, no, no corto, no corto. A ver. Hmm, bueno, pues nada. Nomás es Skype. Sí, sí, sí. Sí, en eso estamos. Ahora ya me rayo con que la grabación vaya bien o no. En principio debería ir bien. Ah, pues mira. Tal cual. Se ha bugueado ahí y me ha sacado al menú, pero ya está bien. Vale, voy a hacer un paroncillo, ¿sí? Y ahora vuelvo, ¿sí? Miro la grabación y ya está. Mientras dejo así la nave. Vale, nada, sin problemas. Pues no sé qué me ha escupido al menú. Y ya está. En principio va todo bien. Vale, vamos allá al cartógrafo Viking. ¿Cuánto tardamos? Medio minuto. Estoy recorriendo bien, bien este sistema, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir? 20 segundos. Y para llegar. Y lo que te digo, que tenemos también lo de la interfaz del Atlas, que eso es ir haciéndolo. Es ir saltando de sistema en sistema, si no he entendido yo mal. Para ver por qué nos vamos a meter en ese planeta de refilón a este paso. Quizá no. Está muy pegado el planeta a la estación. Bueno, pasamos ahí justo por la derecha. Vale, hemos llegado. Te vas a chocar, te vas a chocar. Ahí no está la entrada. Espérate que te choca. Agujeros negros ahí estallando. Entiendo yo, no sé. ¿Ves ese carguero que dice? Me han te impulsado para marcar. Lo del carguero, tío. Me lo vais a decir mil veces. En principio ahí no tengo nada que hacer, ¿verdad? No sé, no sé. Yo creo que sí, pero quizás que no. Bueno, vamos a hablar con este señor. Eradilins Mucali, estación espacial. Vamos allá. A la izquierda. Por ahí. Venga, llévale ahí el libro. Al cartógrafo le va a hacer ilusión. Nos vamos a llevar mejor con él. Mira lo que te traigo. Mira, mira, mira. Nulo quería que visitara a los Viken y que aprendiera lo que pudiera. Del Atlas, el creador de todos los universos. De los centinelas, cazadores rebeldes de anomalías. Y de los viajeros, que cometieron algún acto imperdonable hace mucho tiempo. Gra, has entrado en comunión con Jirk. Eres digno, intruso. Efectúa tu petición, sin miedo. Preguntar por el Atlas, por los centinelas o por los viajeros. Vamos a ir por el Atlas, pero vamos. Le quisiese preguntar por todo. Gra, no me menciones ese nombre. Solo los seres patéticos adoran al Atlas en Bustero Way. Preguntar acerca de los seres patéticos. Preguntar por qué el Atlas miente. Preguntar por los centinelas. Vamos a preguntarle por los centinelas. Gra, enemigo, enemigo. Destructores de mundos. Sirvientes del Atlas en Bustero. Gra, gra y gra. Y preguntar por qué el Atlas miente. Que no me hable del Atlas. Cualquier ser que diga ser un dios no lo es, intruso. El progenitor Jirk lo sabía bien. El hermano Batalla Mal, no. No, ambos murieron por un sueño falso. El Baiken me habla de su historia. De las guerras con los Geek. De los esclavos Korvax y de los imperios tiranos. El Baiken sugiere que, si el Atlas es un dios, es una locura. Estoy a punto de irme cuando veo algo en la terminal del Baiken. Dos dígitos, parpedeando sin cesar. Me resultan familiares. Preguntar sobre 16. Va, yo, gra. Que, que, gra, intruso. Que cara. Que, que te pasa, ¿no? Me viene a decir. El Baiken está visiblemente dolido al haber mencionado el número. Mira su terminal como si fuera la primera vez que lo ve. Farfulla palabras. Un sonido extraño. Introduce cada frase. Nos vamos. Nada, que no, que no, que no está receptivo ya con eso. Pues nos vamos. A ver, pínchale aquí. Habla con un cartógrafo Baiken. Busca cartógrafos. En principio ya habla con él, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Camino del Atlas y la anomalía. Vale, como esto es en una estación espacial, yo creo que voy a tirar. Si no me salta nada, me voy a lo del Atlas. A ver, mi nave, ¿dónde está? Allí. Patrones en el tiempo. Habla con un cartógrafo Corvax. Vale, pero el cartógrafo Corvax estará en otra estación, claro. Porque este era Baiken. Localiza un sistema Corvax en el mapa galáctico. Ah, vale, vale, vale. Vale. A ver, podemos ir a hablar con nada y con Polo. Antes de ir a un sistema Corvax. A ver, sácame la anomalía. Ahí. Aquí, métete. Dice, comparte los descubrimientos sobre el Baiken con nada. Vamos allá. Vamos allá. No habría dilema. Sería un poco lío, pero bueno. Esto que te vas a algún tutorial en un momento dado, algo ves, algo lees y tal, para adelante. Pero así hablando todo el rato, intentando que esto sea un pelín ameno, pues bueno. Dice, vale, las recompensas. Estoy perdido ahora mismo, ¿eh? Era a la izquierda, ¿no? Aquí a la izquierda están estos. Sí, sí. Vale. Sacerdote nada, sacerdote nada. Que habla con el cartógrafo Baiken. La vida está en todas partes y en ninguna. La convergencia ha visto todos los planetas. Pero, ¿dónde están en realidad? ¿Dónde está el hogar? ¿Dónde estamos a salvo? Es un patrón, viajero amigo. Todas las cosas son patrones. Señales del falso Atlas. Preguntar por Nulo, preguntar por los Corvax. Vamos a preguntarle por esto, porque es un poco el objetivo, ¿no? Ahora los Corvax. Los Corvax van a través del universo con infinitos ojos de convergencia. Mentes en armonía. Veneran a falso Atlas. Pero comprender a falso Atlas es el extremo de nuestra mente colectiva. Nada no quiere llegar a ese extremo y por eso nada es divergente. Nada está exiliado, perseguido. No hay lugar para la determinación. Vale. Me acaba de soltar 80 nanites. Nada no puede presenciar falso Atlas. Pero otros en nuestra pequeña convergencia sí pueden. Nada podría comprender a falso Atlas si nada quisiera, pero nada no quiere. Vale, hablemos con el otro que es el pobrecito. El Gek. Este es el especialista. Los Gek siempre son competitivos, siempre riñen. No es nada personal. Mi persona no ha sido rechazada, pero nada. El pobre nada sufre. Preguntar por los Corvax. Sí. Su raza ansía la armonía, la unidad. Nada lo ve de manera diferente y por eso rechazan al pobre nada. La convergencia se ha conseguido a cambio de un alto precio. Lucharán por mantenerla. Las anomalías son prescindibles. Un sacrificio necesario. Me entero... Vaya que vaya, ¿eh? Vámonos de aquí. Por cierto, bueno, vámonos de aquí. Lo de la refinería y tal. Vamos a ver cosas aquí. A ver, cosas de la nave en principio o no. Estación de construcción, sí. Mírame a ver cosicas que no tengamos. Tengo nueve datos recuperados. Vale, un pasillo. Si es que en principio... Cimientos, no estoy construyendo nada. La sala. Recolector de oxígeno. Refinería portátil. Refinería mediana. Me cago en la mar salada, que me falta uno, tío. Procesador de nutrientes. Me falta un dato recuperado de esos. La geobahía la tengo para el vagabundo. Sería solo ponerla. Vale, cámara de agua. Vale, nada. Sal, sal. Del exotraje. Necesitamos mejorar algo como tal. Ahora cogeré espacio, que creo que puedo coger espacio. Investigar mejor el exotraje. Cohete, membrana de... Déjalo así. A ver, y aquí tenemos el espacio. ¿Me deja? O ya lo cogí. Se ve que ya. Vamos al otro lado. Aquí la multiherramienta. Hola, ¿qué tal? Esta es la que venden. Recuerdos de Sibosco. Comparar. A ver. Eh, 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 eh. Alcance el escáner. Bueno, no es mejor. Aunque vale un millón. Rifle 17 espacios. Sí, es mejor. Sí. Pero yo tengo 520.000 unidades. 2.600 nanites y 900 de mercurio. ¿Mejora para la multiherramienta? A ver, enséñamelo. A ver. Lanzador de TTTT. Dispositivo amplificador voltaico. Es que nanites tengo mogollón. Los podría sacar. Lanzador de plasma. Cámara de aminio. Sello hermético. Luego esto hay que hacerlo y farmearlo, ¿sabes? Pero mira. Jabalina Ignea. Metal cromático. Panel de cableado y carbono condensado. Vamos a cogerlo. Vale. O sea, en principio es como asequible coger eso. Sigue, sigue. A ver si cogemos alguna más. O sea, básicamente ahora necesitaría carbono condensado. El resto. ¿Esto qué es? Dispositivo de inspección. Otro panel de cableado. Tengo ordenador cuántico. Una mejora de circuitería independiente para el visor de análisis. Que añade la función de análisis del terreno en tiempo real a la matriz de escaneo. Vamos a cogerlo también. Cógelo. Vale. Me hacen falta paneles de cableado. En cuanto vaya a una estación, que como tengo que ir a una o una Corvax, pues para adelante. ¿Tú eres el de? Fórmulas de productos. A ver. Espejo solar. ¿Qué ha hablado? No sé qué. Esto me lo ha pedido. Cámara de Aminio. Creo que me lo ha llegado a pedir, eh. Mira, ahí está el cloro y no sé qué. Cógelo. Vale. Son recetas. O sea que... Ferriti inventada, cobalto, yanizar, resonador magnético. Cógelo también. Vale. Y esto es... Célula de combustible. Sal, citosfato, carbono. Tengo. Vale. Eso en principio lo podemos hacer. Luego aquí hay productos valiosos. En el otro lado no he mirado esto, pero bueno. Componentes y dispositivos. Vale. Y aquí nada. Esto no lo voy a mirar. Plano guardado en el catálogo. Vale. Vamos a ver una cosita. Porque aquí estarán los planos. ¿Cuáles? Ahora dónde se han guardado. Puta idea. Para que te lanza rayos. Visor de análisis. Tecnología ya instalada, me dice. Bueno. Tremenda movida con esto ahora. No sé lo que he comprado que ya tenía para poder instalar. ¿Era esto? No lo sé. Multierramienta. También la tengo, ¿verdad? Reciclador de ondas. Procesador de frecuencia. Pues no es tal cual. Esto, por cierto, lo tengo al 2%. No lo puedo mover. Esto tendría que estar al lado. ¿Mover tecnología? ¿Me dejas ahí? No. Mira, ponlo ahí. Ya está. Aunque esté mal puesto, ya lo moveremos. Y es que, y es que, y es que. No sé dónde me los mete, tío. Paquete de red sónico a instalar. Esto es en el esotraje. Sí, no tengo espacios. Bueno, deja estar. Vámonos. Vámonos, vámonos. Dos formas ahí. Claro, aquí hay cosas que ya sé, ya sé. Espérate, espérate. Aquí en principio, esto, célula. Claro, esto es lo que puedo hacer. Célula de combustible hidrotermal. Vamos a, voy a crear una, a ver qué hace esto. Vale, pero no sé a qué se lo tengo que chutar. Alguna cosa, alguna mejora del esotraje le hará falta a esto, entiendo. O de la nave. Sea como sea, muévelo aquí. Transferencia rápida, muévelo a la nave. Vale. Vale. Vale, por cierto. Esto es lo que vamos a hacer, vale. Vente a la refinería. Y mete, mete el moho este. Mete un poquito de moho. A ver. Cambiar tamaño. Mucho menos. Mete poco, poco, poco. Mete 200 o así. A ver qué hace esto. Pues me decís que dan anites, pero farmeándolo. Y a mí, el juego no me ha enseñado a farmear. Si estuviese en una base o tal, pues lo metía en un edificio, como me habéis dicho. Y yo que sé, es que de ahí salen cosas, no sé. Vale, así. Mételo aquí. Y me da cúmulo de anites, efectivamente. Vale. Y esto me da anites. Tremenda chetada de haberlo sabido. Vale, juegue con el modo desenfrenado. O sea, que coger el cieno vivo ese mola. Porque eso te da modo desenfrenado y el modo desenfrenado te da anites. Aquí, al fin y al cabo, lo que necesitamos es echarle carbono a esto. Que, por cierto... Vamos a hacer una cosa. Vamos a echar aquí un poco más de carbono. Vale. Cantidad muy baja, dice. Alexo, traje. Cantidad muy baja. Esta, ya. Mete aquí carbono. ¿Cuánto...? Bueno, mete todo ese, si me parece bien. Dos minutos. Vale, y hacemos carbono condensado. Vámonos. Por cierto, el cúmulo de anites, ¿dónde está ahora? No lo veo. Era como una cripta o algo así, pero no lo veo por aquí. Ahora no lo veo, tío. Pingue residual. Cieno vivo. Cúmulo de anites, ¿dónde han ido a parar? No lo sé, no lo veo. Bueno, vámonos. En algún lado estarán. Quiero pensar que sí. Hablábamos con Ariadna y no nos decía nada, ¿no? No dice nada más. Tal vez debo volver otro día, sí. Bueno, Ariadna no está receptiva, por lo que sea. Descubre el generador electromagnético. Descubre plano de construcción a borde de la anomalía espacial. Vale, vale. ¿Mi nave? ¿Mi nave espacial dónde está? Ahí. Vale, vámonos. Spider de Utopía. Nos vamos. A un sistema Corvax. Vamos a ver si coincide con lo del Atlas. Es decir, ¿qué pasa? Ah, digo, no arranca la nave. Puedo hacerlo de la interfaz del Atlas y a lo mejor caigo en un sistema Corvax. Vamos a mirar esto. ¿Por qué esto hay que hacerlo con el mapa galáctico? Mapa galáctico, vale. Entonces tenemos estación del Atlas, que sería ir ahí arriba. Vale. Torón y curvatura, ampliar. Corvax, míralo. Aquí nos vamos, nos vamos. Curvatura, vámonos. Vale, eso es sistema Corvax, que voy a poder visitar a un cartógrafo Corvax. Y además es la interfaz del Atlas, es el camino hacia el Atlas. Es cierto que creo que lo dejé en 21 minutos la primera grabación y ahora 16. Es que no se me vaya a la olla. ¿Y esto qué es? Un carguero aquí. Esos son malos. ¡A luchar! Hostia, es que me revienta rápido esto. No te veo. Yo fui a los piratas para rescatar la flota. Es que guapo, ¿no? Va, 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 va. No, no puedo... Estoy con lo del freno. Ahí apuntando hacia él, pero no se deja, tío. No se deja fácil, ¿eh? Ahora, 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 a ver. No sé si le he reventado, pero casi. Sistema de armas sobrecalentados. Vámonos. A ver, gira. Vamos. También de fotones. No sé si podríamos mejorar el arma este, ¿eh? Ahora sí. Vale. Rescata el carguero de los piratas. Busca la batalla y ataca a las naves hostiles. Cambia de objetivo con tal. Fuera del alcance. ¿Qué hay más? Naves, dicen plural. Ahí está, cayó. Hay más, hay más, hay más, hay más. A ver. No, el cañón de fotones es ese. Pues, y el lanzacohetes. Volarían mejorarlos, no sé, que hagan más daño o lo que sea. A ver, ¿dónde estamos? Ahí, ahí. Va, 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 va. Parece que somos tres contra uno o algo así. Venga, ahora sí cae. Cuida que voy con el lanzacohetes. A veces no sé qué arma llevo, ¿sabes? Ahora sí. Ahora, ahora, ahora. Venga, va. Hay mucha nave aquí, ¿no? De todas formas. O sea, estamos con ese, pero me acaban de disparar. Ahora vamos. Ahora vamos. ¡Cayó! ¡Cayó, cayó! ¿Hay más? ¡Joder! Quedan dos. Entonces, pulso operativo de nuevo. Escape posible. No quiero escapar. Quiero reventar esos dos y ya está. Y dejaremos por aquí el episodio. Me iré a una... Otra vez. Terminaré en la nave... En la nave. En la estación espacial. Y listo. ¿Dónde estamos? No veo a nadie, tío. Veo a mis compañeros. Ah, fuck. Yo no les veo a ellos, pero ellos a mí sí. Me acaba de reventar. A ver dónde estás. Por aquí. No le he podido quitar el escudo. Es una putada. Pero ahora sí. Vale. Vamos a por la otra. Mira, mira dónde está. Mira dónde está. Ahí la tienes. Venga, va, 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 va. Venga, 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 venga. Cayó. Cayó. Haga así, ¿no? Llegarán más en no sé qué. No me jodas, tío. Escuda al 10%. Recarga cosas. Llegarán en un segundo. Ah, interceptores centinares entrando en rango de combate. Pronto he dicho yo que no iba a durar una hora. Pero vamos, no por mi culpa, tío. Esto no lo podemos dejar así. Solo es una. ¿Dónde está? Esa, aquella. Es el triángulo ese, ¿no? Pero esto ya son naves centinelas, ¿no? Interceptor centinela. No sé si tiene que ver con... O sea, quiero decir. Las otras... No sé si eran naves centinelas. Va, 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 va. Me ha sobrecalentado ya. Lo siento. Vamos. Estamos, ¿no? Tres centinelas restantes, uno. Joder. ¿Dónde están? Es que llegan más. O sea, al final... Me resulta interminable. Ya me pasó una vez esto, ¿eh? No sé si es que hay que hacerlo más rápido o con más ayuda de más peña, ¿sabes? Las estoy reventando. Vamos, vamos, vamos. Pero esos no son. Batería de bienes centinelas. Escape posible ya. Pero quiero... Escapemos, tío. Escapemos. Que van a llegar. No, esos skills al alcance. Dios mío, tío. Están en rango de combate. Y ahora son dos. Muy pesados, ¿eh? Y el carguero ya no sé ni dónde está. Por eso te digo. Que es que es horrible esto, tío. No, mira que al final me pillo el life y me echéis una mano. Va, va, va. Es que además ya me he quedado solo. Restante el dos. Yo no sé ya ni por dónde me vienen las hostias. ¿Y yo tendré el escudo ese que se pone en ellos? Se supone que sí, pero yo no lo veo. No sé si lo tengo, ¿no? Escape posible, dice. Ya voy, ya voy. Espérate que ya me mato a esta ya que estoy. Esto es un planeta. Métete ahí. Métete ahí. Métete ahí. Esto es un planeta. Una luna. ¿Qué es? Métete, métete. Cobre. Da igual, da igual, da igual. Vamos. Naves hostiles al alcance. Mira. Veros por ahí, tío. Entrando en rango de combate. No me ha dejado. Me cago en la mar. Aléjate, tío. Mira, vete a la nave espacial. A la nave. A la estación espacial. Son tres ahora. Es lo que te quiero decir. Que es mucha historia, tío. Yo mientras farmeo asteroides. Tritio. Sí, sí, sí. Sé que me están... Sé que me están disparando. No, no hay problema. Ahora vamos. Ahora me giro. Ahora me giro. Que vengan ellos. Que den la cara. Un planeta que parece la Tierra. Se ha chocado conmigo esa nave. Ahora me giro. Yo os voy a reventar que sois tres, tío. Pilla un poquito de plata. ¿Dónde estáis? Anda, que estáis ahí. Si estáis lejos. Hombre, mira. Nos vamos a pegar aquí. Está bien pegarnos aquí. Porque aquí farmeo además, ¿sabes? Plata, oro y enemigos. Cuda al 6%. Es que temo... O sea, lo tengo a nivel 4 de centinela de eso. O sea, temo que ahora llegue al 5. O sea, que esto sea un drama verdaderamente. No, o sea, la recompensa por estar aquí todo este rato, tío. Pero debería haberla. ¿Qué tengo ahora eso? ¿Qué infra cuchillo, acelerador? ¿Y este arma? Tío, esto está chetísimo. Carajo. Tengo botones. Qué pesados, tío. Farmea mientras. ¿Dónde están? Queda uno, dice. Vamos hacia allá. Voy a echar a la estación espacial en 4 minutos. Vente para acá. ¿Dónde estás? ¿El escudo? No lo veo, ¿eh? Vamos ahí hacia la tierra esa. Motor de pulso no disponible porque falta un centinela que no te veo, chiquitín. Fuera del alcance. Estás allí detrás. Ah, que vienes de frente. Hostia. Ah, te vas a cagar. Quiero eso del infracuchillo ese. Esto, esto, esto. Es una locura, ¿no? Por lo menos el sonido. Se sobrecalienta rápido. Pero tengo 3 armas. Yo creo que ya tenía 2. Venga, va a casa, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Mira, nivel 5, tío. Es un drama, es un drama. No puedo hacer nada, tío. Son las estrellas del GTA. O sea, lo que necesito es como... Esto que es nave principal de centinela. ¡Flipas! Nada, voy a morir, voy a morir. ¿Puedes meter en algún sitio, tío? Eso es un planeta o eso negro que es. Integridad del casco de la nave. Principal centinela, cien por cien. Cuatro interceptores. Cepita de oro. Es que no sé qué es eso, tío. Que está todo borroso. Va a morir aquí, ¿eh? Va a morir aquí, Hans, por el momento. ¿Te puedes meter ahí? Sí, en principio sí. Métete ahí, te metes bajo tierra, te haces un hoyo ahí abajo y ya está, tío. Si puedes. Vamos, vamos. Hemos entrado en la atmósfera del lugar este. Me disparan. No, toma, no. Hostia, están aquí abajo. Hombre, desde aquí... Aquí en el planeta me siento más seguro. No me digas por qué. Me van a reventar igual, pero yo qué sé. Caigo en plano. Hostia, cómo me dan, chaval. Que me revientan, que me revientan. A ver, gírate. Son cuatro. ¿Creéis que puedo con ellos? A ver. Intento matarme a los cuatro, que no creo. Y hago un hoyo en el suelo del planeta este. Un de fotones. A ver. No te cuelgues ahora, eh. Que el juego me ha echado ahí un... Chiquitriqui. Sin escudo hice. Pues ya no tengo mucho más, eh. Mira lo que hay ahí, tú. ¿Puedes aterrizar? Sería la hostia, eh. ¿Puedes aterrizar ahí? Que hay un... Un lugar. Hostia, que se me ha quedado ahí arriba. Dispara. Vamos. Lucha, lucha. Lucha. Se me ha quedado en el tejado. Quedan tres. Hombre, bien me lo estoy pasando un rato, eh. También te digo. Una cosa no quita la otra. Vamos, 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 vamos. Dañón de fotones. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Quedan dos. Escudo al cuatro. No tengo, tío, lanzamiento. No tengo ya. ¿Cuántas quedan? Nada, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. No sé si esas son las vidas que me quedan. Igual me quedan seis vidas, pero es que... A ver, vienen por ahí. Ese arma, chaval, es la hostia. Ojalá me queden dos y hago lo yo. Vamos. Es que me pone lo del escudo y no me pone cuántas quedan. Hostia, chaval. Que no sé ni dónde estoy. He calentado. Quita lanzacohetes, cañón de fotones. Búscalos. Ahí. Vamos. Se hace de día y todo. Ese fuera. No me disparan, no me disparan. No me disparan, aterriza. Modificador de terreno, haz un hoyo. Rajarrín. No, no, si me he rajado bien. A ver. Buena música ahora, sí, sí. Hacía falta. Descubrimiento. Porvemancio, BCT, power. Registrar todo. Toroni. Dos planetas, solo tiene esto. Mira de combate, no. Láser de extracción, láser de extracción. No, manipulador de terreno. Haz un hoyo, pa' abajo. Métete ahí, a ver si paran. Yo que sé, igual no paran, eh. Métete un poco pa' arriba. En principio no modifica eso. O sea, debe estar la nave allí. La nave centinela es ahí arriba, esperándome, vamos. Vale. Sube ahí. Paran o no. Esas son naves aliadas. Y estos están en el cielo, allí arriba. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Voy a hacer una foto. En este... En este planeta que no sé ni dónde coño estoy. Pero ahí está lo bonito. ¿Esto qué es? Creo que se necesita sodio, además. ¿Qué hay allí para chutarle a la nave que estará maltrecha, eh? Y bueno, qué decirte, no sé. Pues una ida de olla, por cierto. Sácate de la refinería. Mira cómo está la nave, reventada. Sácate esto y guárdalo en el exotraje, por ejemplo. No sé cuál va a ser la foto. Igual lo de la reliquia. Va y que en esa. Yo lo dejo por aquí. Espero que os haya molado el episodio. Saluda a los chavales que, hombre, me va a estar guapo esto, ¿no? Utilidades, saludos. ¿Dónde están los saludos? Gestos. Ah, apuntar. Eh, suscríbete, ¿no? Es broma. Un saludo a todos. Adiós, chao. Joder. Las batallitas espaciales.